¿Cómo aprender a ser un lector de alto rendimiento? ¿Cómo pasar de leer 200 a mil palabras en un minuto? Nora Beltrán, quien ha desarrollado un nuevo método para lograrlo, nos da algunas recomendaciones. Hola, soy Nora Beltrán, doctora en comportamiento, y es para mí un gusto enorme estar con ustedes hoy. Les quiero hablar acerca del programa de lectura de alto rendimiento. Les quiero compartir varios tips que es importante que tengamos en cuenta para poder ser lectores de alto rendimiento. Primero, siempre leer sentados, los dos pies sobre el piso, la espalda recta, y obviamente tener un escritorio donde tendrás todos tus equipos para leer, es decir, los libros, las hojas amarillas que te van a permitir ser más creativo, los colores para la toma de notas, y estar siempre en contacto con el piso. Primero, jamás, por favor, eviten sentarse, o mejor, ir a la cama a leer, porque inmediatamente que tú te vas a leer a la cama, el cerebro ya tiene un circuito neuronal trazado que dice, cama, sueño. Por eso es que te duermes. Entonces hay que evitar leer mientras estás en la cama, para que así aproveches muchísimo más la lectura. Segundo, cuidar tu alimentación, ¿sí? Tu alimentación en qué consiste para que puedas tú tener una mayor capacidad cerebral y una mayor capacidad de aprendizaje. Tomar muchísima agua, fíjense que no solo sirve para adelgazar o tal, u otras cosas, sino para leer también. Tomar mucho líquido, frutas, ¿sí? Y vegetales, evitar el consumo de bebidas gaseosas, de bebidas carbonatadas, y evitar el excesivo consumo de grasa, para que así tú puedas tener una mejor circulación y todos tus sistemas funcionen perfectamente para poder leer. Tres, hacer ejercicio constantemente. Moverte, caminar, correr, subir escaleras, o sencillamente inscribirte en algún ejercicio, actividad física, que permita bailar, danzar, que permita que tú estés en movimiento. Eso permitirá que llegue más oxígeno a tu cerebro, ya que es importante que recordemos que el cerebro se alimenta de glucosa, de oxígeno y de agua. Así que hay que estar atentos con todo esto. Bueno, vamos a ver un cuarto tip importante para que lo tengas en cuenta, para que seas un mejor lector de alto rendimiento, es que constantemente entrenes a tu cerebro de manera consciente a hacer actividades que normalmente no haces. Escribir con la mano no dominante, pues afeitarte con la mano no dominante, maquillarte con la mano no dominante, cambiar de rutas para ir a casa, cambiar de sitios donde tú te sientas normalmente, hacer cambios conscientes constantemente. ¿Para qué? Si tú entrenas a tu cerebro de manera consciente, hacer cambios constantes, él estará mejor preparado para la toma de decisiones. Bien, cuando tú aprendes a ser un lector de alto rendimiento, es decir, que lees a una gran velocidad, digamos, pasas de leer 250 palabras por minuto, a 500, a 750, a mínimo mil palabras por minuto, pues tú podrás leer los libros que quieras y podrás hacer algo muy importante. Es cotejar la información de un libro con los otros. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes, los que son chicos o jóvenes que están en el colegio o que están yendo a la universidad. Es importante que te prepares porque ya la Big Data se vino encima de nosotros. Así que, si tú lees a gran velocidad, puedes cotejar mucha información y por lo tanto tomar mejores decisiones. Esto es lo que les puedo decir en primera instancia para que ustedes puedan mejorar su lectura, mejorar la habilidad lectora, mejorar la capacidad para esto.